Repite conmigo, GALA PIN Ahora dilo rápido GALA PIN La pinga está dura, me llevo tu culo, me gusta la chapa, porque no faltó la baila mula hula, metí en la cabaña, chupando la caña. Tú eres paloma, cuidao si lo daña, te lo bajo entero y el pecho maraña, soy un delincuente Julito Maraña, te das de maña y tengo maña. Oxígeno, oxígeno, porque se ajoga, se la doy por saco como Tony Boga, la tipa pagana no demagoga, si ella lo mueve le pongo a la droga. Cala ping 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 ping, el que viste bacana nunca baratín, que es increíble deja tu chullo si la para pegando de moho. Cala ping 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 Víngala, víngala, víngala J.C. y Callao es Oye, oye, oye Yo haciendo dinero y tú haciendo el ridículo Quiero un barrio entero, nada más pago alta vehículo Tengo una mansión, manito de tu el tamaño Que a veces me pierdo de camino para el baño No dejo a bajar, no a atar, no a flotar Tengo una cartera obesa que no quiere rebajar Juntro de mamita pop y rica enamora de mí Mis ojos no son azules pero mi manilla sí, sí La limbo que me hice en los cuadritos ¿Qué te digo? Yo lo admito que yo me veo jebito Buscándome en los puertos, buscando en los chelitos En este país le pasé por arriba a los ricos PINGALA 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 06W Pingala Pica, 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 pica. Shack, 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 ey. Viviendo en la tierra, el mayor clásico y el alfa, el jefe, el jefe de los jefes. Filmando cheque, vamos al flow. Ya, el mayor, el papá de los embosseros. El cuerpo del desea.